muy buenos días bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores y es que hoy estaremos tratando dos temas importantes estaremos hablando sobre todas las direcciones y número de teléfono de las delegaciones de la administradora de subsidios sociales para toda aquella persona para todos los beneficiarios valga la redundancia es un vídeo importante para todos los beneficiarios del programa superate no importa que tengan la tarjeta verde la gris la nueva la cédula como sea es importante para todo porque todo el mundo tiene que saber el número de teléfono de su delegación más cercana y la dirección también estaremos hablando sobre los precios de la canata básica por acá señores vamos a pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que este es el mejor canal del mundo mi gente aprovechamos la oportunidad para recordar que si usted tiene mancha en la cara el pinilla o barro esa mancha de melasma y feísima que le sale a uno en la cara pues por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema señores blanqueadoras 100% natural viene en diferentes tamaños que se adapta a su bolsillo para comunicarse con araceli que hace envío a nivel nacional tenemos número de teléfono por acá 8 29 6 7 7 72 61 también se lo estaremos dejando en la descripción del vídeo pues mi gente vamos a aprovechar la oportunidad para comenzar de manera inmediata porque el tiempo apremia vamos a comenzar con el tutorial por acá miren hay un problemita primero vamos vamos a aclarar todas esas personas que no cobraron en febrero ni en enero tienen que hacer una reclamación en la administradora de sus idios sociales mayormente las delegaciones están ubicadas en las gobernaciones pero también hay otras oficinas y por eso estaremos haciendo por acá un directo vídeo donde le enseñaremos dónde está ubicada todas las delegaciones donde están ubicadas señores bien quiero que sepan que también estarán en la descripción del vídeo la plataforma que la vamos a mostrar está en la descripción del vídeo más las direcciones y número de teléfono pero le vamos a enseñar de este de esta manera miren por acá acá como le dije esta plataforma está en la descripción del vídeo mire sé que ustedes dirán santo pero eso demasiado eso es demasiada verdad que sí bueno miren acá esta opción usted decide que es lo que usted quiere ver por acá por ejemplo miren dice envasadora de gas usted no le interesa eso usted quiere buscar delegación en caso de que usted necesite ver algunas de la de los comercios que están adheridos a superarte pues le puede funcionar esto por acá bueno miren por acá vamos a envasadora de gas la vamos a deseleccionar la vamos a deseleccionar todo simple y llanamente vamos a dejar delega delegaciones ven bueno dejamos delegaciones y todo lo más ve que ahora se ven menos porque ahí solamente están las delegaciones ahora bien como usted sabrá cuál es la delegación más cercana bueno la que quede en su provincia más cercana por ejemplo acá en el mapa usted lo puede acercar lo puede lo puede usar como usted quiera por ejemplo acá donde dice más usted lo acerca ve donde dice menos lo aleja ahora bien si queremos ver la información de las direcciones y de los números de teléfono hacemos ponemos el clic arriba miren de la imagen ya que dice que esta es de la vega si nos vemos para acá dice que estamos en el a piña como como le decía anteriormente miren ahí está la dirección y número de teléfono si usted quiere llamar lo puede llamar horario dirección y número de teléfono y provincia ven ven samana puerto plata la romana san pedro de macorris ven aquí están todas las delegaciones total de delegaciones estamos hablando de 35 delegaciones a nivel nacional que hay para que usted la visite mi gente así que ya ustedes saben señores la gente que esté llegando ahora que se vaya suscribiendo al canal que le dé a la campanita para que lleguen todas las notificaciones y dele me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que este es el mejor canal del mundo vamos a continuar ya casi estamos terminando yo quiero que vean el vídeo completo porque lo que le traigo por acá también es interesante por acá vamos vamos acá de nuevo al navegador pero ahora nos vamos a mover a una publicación que hizo somos pueblo mira por acá dice alza de precio de los alimentos en la república dominicana asciende hasta un 70% en algunos productos también estamos hablando de la canata familiar señores ahora bien vamos a acercar para que pueda vamos a apreciar esta información por acá dice por acá dice miren el presidente de la federación dominicana de la de los comerciantes iván de jesús garcía aseguró que aunque la inflación del 2021 reportada por el banco central fue de un 8.5 por ciento de los precios de los de los alimentos que diariamente con su consumen la gente más pobre del país se incrementa en un 15 por ciento oigan eso a un 15 por ciento solamente para los pobres ahora bien dice de jesús garcía estimó que para la clase media la inflación de su canasta alimento alimenticia oscila entre el 25 por ciento y un 30 por ciento y para los para la clase media alta alcanzó hasta un 60 por ciento y un 70 por ciento oigan eso señor ustedes creen que eso es posible ustedes creen ustedes creen ustedes creen claro que sí que lo creen que es posible lamentablemente el caso lamentablemente el caso el costo de la vida cada día aumenta cuando te va a lo colmado si usted compró una libra de azúcar el sábado y el sábado y va domingo tiene que preguntar a cómo está la libra porque todos los días están subiendo los precios de todos los productos cometibles pero no solamente los productos combustibles porque podemos ver también que con respecto a a los combustibles todos los fines de semana todos los viernes tenemos la noticia que también han aumentado señores hasta dónde vamos a llegar bueno por lo menos por lo menos hay algunas informaciones que son buenas que ojalá si no nos muremos de hambre de aquí al dormir 24 por lo menos veremos el muro que comenzaron a construir el muro fronterizo que lo comenzaron a construir el domingo digo el domingo señores bueno ojalá y dios no dé vida y salud para ver ese muro terminado verdad que sí bueno señores para mí fue un placer compartir todas estas informaciones quiero que sepan que como siempre hoy estaremos hoy tendremos un en vivo a la una de del medio de la tarde la una de la tarde donde estaremos hablando no solamente de algunos detalles y noticias importantes programas supérate y una información que le puede cambiar la vida a cualquier persona estaremos hablando de negocio también así que ya ustedes saben nos vemos más tarde se le quiere muchísimo i